Un 10 de junio de 1943 se patentó lo que dio origen a este lapicito, el bolígrafo, Revolución al Mundo. Y en este video te mostramos cómo funciona utilizando simplemente una pelota de ping pong, un vaso de papel y un poco de tempero. Lo primero que haremos será marcar un disco sobre nuestro vaso, para eso voy a utilizar este rollo de hilo de volantín. La idea es que el círculo que marquemos sea más pequeño que el diámetro de la pelota de ping pong. Luego hay que recortar esto con mucho cuidado, vamos a obtener algo como esto. Lo que está detrás del bolígrafo es precisamente una esfera que pinta, para eso nosotros vamos a utilizar esta pelota de ping pong y para eso la vamos a embetunar con témpera, de tal forma de obtener algo como esto. Esta va a ser nuestra fuente de escritura. Si te das cuenta, yo dejé la témpera espesa, puedes probar poniéndole un poco más de agua para dejarla un poco más líquida, pero para lo que yo voy a hacer me conviene que no chorree tanto. Una vez con eso listo, vamos a construir nuestro prototipo de lápiz bolígrafo. Para eso vamos a utilizar esta hoja blanca y el bolígrafo es simplemente una pequeña esfera con un poco de tinta, que es la que logra hacer escribir y hacer pasar toda esta tinta hacia la escritura. Por lo tanto, lo que haremos será poner nuestra esfera con pintura dentro. Si te das cuenta, se puede ver ahí la punta, muy similar a nuestro lápiz. Y ahora simplemente tenemos que escribir. Conversemos un poco sobre el funcionamiento de esto, del bolígrafo. En 1943, dos hermanos, Ladislao y George Miró, ambos húngaros, patentaron lo que dio origen a esto que está acá, este lápiz. Y lo que ellos se fijaron es bien interesante, porque para poder escribir antiguamente se necesitaban plumas y tinta. Embebían la punta metálica de una pluma. Y en esta tinta escribían, pero eso manchaba y era muy complicado. De hecho, Ladislao era periodista y le resultaba complejo. Junto con su hermano, ellos idearon una forma distinta. Y se fijaron en algo común para poder sacar la idea. Unos niños jugando en la calle, jugando con unas bolitas. Estas se pasaron por agua y después al salir por el agua, dejaron una marca al continuar su camino. Esa fue la semilla que dio origen a lo que pasa aquí adentro. El bolígrafo. Una bolita que pinta. Que esta está ubicada aquí en la punta. Para poder ver bien en detalle, algo que podemos utilizar para tener una idea, es un desodorante de estos rolones. Que precisamente funcionan de la misma forma. Es una esfera que está casada y que logra moverse de forma libre en la punta. Y con ese movimiento, tomar parte de la tinta y trazar una línea. Gracias a esta patente y este invento de los hermanos Viro, nace este lápiz. El más famoso, común y asequible de las versiones que hay. El lápiz Vick. En la década de 1950, se compra la patente y se crea este objeto. Que finalmente lo que hizo fue masificar el invento del bolígrafo. Ahora, hay varios detalles y curiosidades asociadas a este lápiz. Así que ahora, te queremos contar algunas de ellas. La tinta que utiliza estos lápices, podrían cubrir dos kilómetros de línea con tinta. La forma hexagonal del lápiz Vick, está hecha de tal forma que sea cómodo escribir. Pero también, optimizar el almacenaje. Y la razón está en que los hexágonos son una de las mejores formas para poder cubrir una zona sin dejar espacios. Un lápiz nuevo, nunca va a tener tinta hasta el tope. Y eso no es porque nos estén robando tinta. Sino que hay una decisión de diseño. Lo que está aquí dentro, la tinta, se expande con el calor. Por lo tanto, al escribir con ella, si estuviera hasta el tope, se corre el riesgo de que se rebalse. Por lo tanto, siempre se deja un tramo de seguridad dentro del espacio donde está la tinta. Otro detalle de este lápiz se introdujo en 1991. Y fue precisamente al hacerle este orificio a la tapa. La cual tiene la función de evitar ahogamientos. Si es que alguien por accidente ingiriera esta tapa. Otro orificio que también está presente en el diseño. Es este pequeño que está aquí en el centro. Que su razón es para evitar diferencias de presión brúca entre el interior y el exterior. Esto se da principalmente si este lápiz, por ejemplo, se utiliza en un avión. Ahora también es interesante saber que este lápiz no solo se ha utilizado para escribir. Sino que también, por ejemplo, para conocer la medida de sal que uno debería consumir al día. Una tapa llena de esta sal son más o menos 2 gramos. Que es un poco la dosis recomendada. Y el otro, aquellos recordarán, quizás los más chicos no. Pero en la década del 80 o el 90, utilizábamos esto para poder rebobinar cassettes. Seguro más de alguno lo hizo. Así que eso, les contamos algunas cosas. Pudieron hacer un pequeño experimento para conocer cómo es su funcionamiento. Y nos dejamos invitados para otras actividades acá en Mime en Casa.